muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traemos un capítulo de sistemas estelares concretamente el sistema oretani así que bueno sin enrollarnos más empecemos este sistema estelar tiene una peculiaridad que lo hace diferente de todos los otros sistemas que hemos visto con anterioridad aquí en el canal y es que bueno el agujero de gusano o el punto de salto que lo unía con toda lo que es toda la civilización humana todo lo que conocíamos pues colapsó y desapareció dejando este sistema totalmente aislado y por consiguiente imposible de visitar ni de viajar a él así que bueno nos lo presentan como lore pero quién sabe si no introducen este sistema a modo secreto y que bueno que seamos nosotros los jugadores los que investigando podamos encontrar ese ficticio punto de salto en algún lugar del universo ahí lo dejo bueno pues contado todo esto pues este sistema se recuerda a día de hoy como una leyenda más que como una realidad debido al trágico incidente que ocurrió y bueno debido a este trágico incidente pues imaginaroslo por un momento no miles de colonos se quedaron allí aislados o sea una auténtica pesadilla una auténtica película de terror no obstante aparece en el galactic guide to the galaxy porque lo consideran los decir dignos para darle cobertura y es por ello por lo que pienso que puede que sea un secretillo dentro del juego ya sabéis que la humanidad tuvo una era expansionista que alcanzó su máximo apogeo en el siglo 25 y si no lo sabíais pues bueno para eso lo estoy contando el tema de que nos quedásemos sin recursos pues empujó a la humanidad a adentrarse en el espacio y visitar otros mundos otras estrellas y lo cierto es que el primer descubrimiento realizado por nick crosso hacia el sistema crosso que recibió su nombre pues le abrió los ojos a la humanidad y descubrieron pues un potencial enorme para poder visitar otros mundos y cómo fue que descubrieron este sistema pues como siempre de casualidad fue gracias a un minero conocido por el nombre de mikazair este hombre ante todo este auge expansionista de la humanidad pues se encontró sin trabajo en el sistema ferrón se ganaba con anterioridad la vida como operador de escaneo minero en asura y bueno este hombre pues dedicó sus recursos todo su dinero en hacerle mejoras a su nave tal y como haríamos nosotros los jugadores realmente mejoró el escáner y el radar y bueno se le agotaron los fondos por lo que este hombre zahir consiguió trabajos con salarios más bajos como por ejemplo haciendo de escoltas de suministros una de estas de estos trabajillos y pues hicieron que se aventuras en fuera de las rutas de navegación tradicionales por peligro ante una posible piratería fue entonces cuando este hombre mikazair trabajando con el radar de manera muy cuidadosa pues pudo captar un extraño ping no una especie de señal total que rápidamente escanearon todo aquello y eliminaron la posibilidad de que se tratase de otra nave no obstante el convoy ignoró esta señal y se dirigieron a su destino no no obstante pues zahir se quedó muy muy intrigado más tarde pues no pudo evitar regresar solo y llevó a cabo una investigación exhaustiva que bueno que al final tuvo como consecuencia el descubrimiento fatídico de ese punto de salto hacia oretani el cual más adelante colapsaría sin que nadie lo supiese ya en el año 2481 zahir hizo varios viajes a oretani para poder escanearlo a fondo cuando finalmente informó de su descubrimiento zahir nombró el sistema en honor a una de sus naves favoritas del exitoso vídeo de 2.464 nombrado como blast caster usó todo el dinero que ganó de manera inesperada con la venta de este sistema la une pues para comprar bienes y bueno y hacerse unas raíces en selene de tal manera que cuando zahir murió ya en el 2.577 vamos que tuvo una larga vida se había convertido en uno de los mayores terratenientes del sistema vega tras su muerte zahir fue elogiado y recordado por el legado que dejó a toda la comunidad lo que viene siendo este sistema bueno volviendo ya a lo que es el propio sistema oretani pues provocó un gran entusiasmo este sistema contiene seis planetas dos de los cuales habían sido declarados potencialmente habitables y un cinturón de asteroides rico en minerales todo tenía buena pinta y qué pasó pues qué exacto todas las grandes corporaciones acudieron como buitres o como las palomas al pan en busca de contratos gubernamentales para poder hacerse con la terraformación del sistema finalmente la une otorgó a turilla terraforming la oportunidad de hacer habitable a oretani 2 y ahora es cuando viene lo bueno esta empresa turilla terraforming nunca jamás en su vida había terraformado un planeta y aún así la une le concede un contrato multimillonario no será que el propietario de turilla terraforming es primo de algún político de turno os dais cuenta que hasta en el 2500 y pico se hacen mamoneos y trepicheos es que lo mejor de todo es que la excusa que ponen para elegir esta empresa y esto no me lo estoy inventando lo pone en el lore es porque es una opción políticamente segura y progresista volviendo de nuevo con la directora ejecutiva adriana bratanek ella pensaba que la terraformación no debería de ser un precursor de la habitabilidad planetaria sino simplemente su etapa inicial hizo una buena propaganda para los trabajadores ya que iban a pagarles una prima a los que estuvieran allí que fuesen trabajadores experimentados y también ofreció alojamiento a sus familias de manera gratuitas en estaciones espaciales siempre y cuando con la condición de que una vez que se terminase la terraformación y fuese habitable se mudaran todos allí bratanek inició todo este movimiento para que se aumentase la moral de los trabajadores y la calidad de sus trabajos ya que bueno un trabajador contento siempre es un trabajador más eficaz y eso es algo que comparto vale que yo personalmente también lo creo y además con la condición de que se mudasen allí una vez terminados los trabajos estarías digamos introduciendo en el subconsciente del trabajador que estarían trabajando creando su futuro hogar por lo que más eficientes todavía así es que esta mujer le daba el coco bueno pues gracias a esta campaña que hizo bratanek atrajo a miles de trabajadores y sus familias que aprovecharon la oportunidad para ayudar a terraformar el sistema la promesa de ser los primeros pobladores en un nuevo y pristino mundo natal hizo que los años viviendo a bordo de una estación espacial valiesen la pena algunos analistas pues estaban preocupados porque estimaban que todos estos gastos adicionales harían que se redujera drásticamente sus resultados finales otros no obstante pues pensaban que iban a tener empleados más felices y con menos accidentes y que entonces iba a ser un cambio positivo bueno en el año 2483 fue el año en el que las primeras máquinas de terraformación se encendieron se activaron para empezar a terraformar oretani 2 casi un año después la operación funcionaba con todos los cilindros y los resultados iniciales fueron mejores de los esperados bratanek compareció ante una comisión de terraformación de la une para presumir de que turilla estaba adelantado a lo previsto y por debajo del presupuesto el público no hizo más que escuchar noticias positivas sobre el sistema gracias a una estrategia muy agresiva de marketing usada en los medios por turilla por la empresa pero claro esto no hizo mucha gracia a conocedores de la industria porque bueno tuvieron un historial de racionamiento ocasional de alimentos de algunas estaciones espaciales debido a que hubieron pues envíos retrasados de tal manera que bueno se llegó a incluso crear un mercado negro de contrabando no de lo que es el alimento que floreció ante esta escasez otras familias también se sintieron muy estafadas cuando al final descubrieron que oretani 2 era un mundo oceánico así que tuvieron que reemplazar ese sueño de vivir en una casa por vivir en una plataforma en medio de un vasto océano la verdad es que menudo bajón toda esta mala publicidad hicieron que bratanek invitase a un puñado de periodistas a recorrer el sistema y las operaciones de turilla y el 11 de abril del 2485 tan sólo dos días después de que llegasen al sistema el punto de salto que conectaba oretani con ferrón colapsó de manera repentina tan sólo dos días después es que ella es mala suerte total que quedaron totalmente aislados cortando toda la conexión con el resto de la civilización menudo marrón la pérdida de oretani asestó un duro golpe a la psique de la humanidad ya que bueno esa idea de una expansión fácil y segura y pajaritos de colores y tal pues resultó gravemente dañada cuando se supo por primera vez sobre la pérdida de oretani pues la verdad es que mucha gente no tenía ni idea de que eso pudiese pasar se sabía que los puntos de salto eran inestables pero no que desapareciesen por completo la une obviamente envió una flota masiva de naves científicas y exploradores a ferrón con la esperanza de reabrir el punto de salto perdido o de descubrir uno nuevo las mejores y más brillantes mentes de la humanidad ofrecieron su ayuda y las empresas de todo el universo donaron créditos y suministros a la causa las mentes más brillantes de la une se enfrentaron a una pregunta cósmica se puede abrir un punto de salto colapsado sin embargo todos sus esfuerzos fueron en vano ya que la búsqueda frenética se llegó a convertir en una exploración sistemática de opciones los días se convirtieron en semanas luego en meses y aunque la historia todavía estaba en la mente de todos la comprensión de que el sistema podría haber desaparecido para siempre fue asimilándose poco a poco finalmente la une redujo a regañadientes los recursos dedicados a redescubrir oretani e instaló una amplia gama de balizas con sensores cerca del punto de salto anterior también se desplegaron pues una flota de exploradores militares en el sistema y se asignó a patrullar la región de forma regular obviamente todo esto nos dejó a la humanidad pues acojonados con el temor de que esto volviese a suceder y bueno esto hizo que se impidiese que los colonos se aventurasen más en las estrellas y los sistemas comenzaron a acumular suministros para asegurarse de que pudieran sostenerse por sí mismo en caso de que esto sucediese la población también se vio afectada por este desarrollo los sistemas con múltiples puntos de salto vieron un aumento notable de la población evidentemente ante semejante miedo no y hubo una mayor inmigración de regreso a la tierra exactamente lo contrario de lo que la une esperaba lograr hasta día de hoy el gobierno de la ue mantiene una serie de sensores y tiene pioneros patrullando en el sector de ferrón con la esperanza de que se reabre ese punto de salto algún día siglos después ojo siglos después todavía no tenemos buenas noticias acerca de esta reapertura de este punto de salto todas estas historias de personas que han conseguido escapar del sistema o incluso personas que transmiten mensajes desde él pues han sido confirmadas como bulos el bulo más famoso de todos ellos es el llamado oretani beacon que se afirma que erling bradford lo encontró en 2506 la grabación de una voz tenebrosa que proclamaba que ella era una superviviente de oretani y se demostró más tarde que fue hecha por erling y su sobrina vamos otro bulo no obstante por supuesto siempre hay gente que cree que todas estas pruebas son ciertas y que se hay una conspiración y tal no como en la vida real vemos así que todavía queda esperanza de la población o en algunos de ellos que bueno que esto es posible no todavía volver a recuperar ese sistema muchos esperan que el punto de salto original si no se vuelve a abrir pues que se encuentre otro de modo que finalmente se pueda descubrir el destino de aquellos que fueron cortados hace tantísimo tiempo bueno después de todo este lore bastante guapo la verdad me ha gustado vamos a hablar de los planetitas de oretani uno por uno empezamos como no por oretani 1 el cual pues sus escaneos iniciales colocaron este mesoplaneta pues a unas 0,27 unidades astronómicas de su estrella que se encuentra en la secuencia principal justo en el centro del sistema obviamente incluso si oretani 1 posee recursos valiosos extraerlos habría sido difícil considerando su proximidad a su estrella pasamos ahora hablar de oretani 2 el cual es un gran mundo oceánico que se sentó cómodamente en la zona habitable del sistema aunque carecía de grandes masas de tierra era un fuerte candidato para la terraformación y el vasto recurso hídrico que se consideró esencial para sustentar la vida en el sistema al observar los registros muchos han afirmado que si se descubriese hoy en día los habitantes oceánicos del mundo lo habrían calificado para la protección de la ley de oportunidad justa pero en ese momento esa ley no existía y se presentó poca atención a la vida indígena la expansión y la terraformación fueron las prioridades del momento una vez terraformado turilla planeó construir plataformas masivas alrededor para recolectar agua que podrían apoyar a la comunidad adyacente y aún incluso enviar la mitad de sus producciones a otros lugares los trabajadores de terraformación pues cambiarían su trabajo para hacerse con la recolección de agua mientras que sus familias pues se les iba a permitir iniciar sus propios negocios o bien proporcionar otros servicios esenciales dentro de la plataforma si alguien todavía día de hoy habita en oretani pues la mayoría asume que este planeta juega un papel muy importante en la supervivencia de los que allí residen bueno nos vamos ahora con oretani 3 y bueno aunque se trate de un planeta que está orbitando un poco más lejos no y es helado pues la empresa turilla creía que este planeta de hielo podría servir como planeta habitable es por ello que la compañía realizó encuestas exhaustivas y aunque no compartieron públicamente sus hallazgos sugirieron enfáticamente que terraformar oretani 3 pues sería un esfuerzo que valdría la pena claro ya empezamos con las especulaciones no los expertos pensaban que habían encontrado vastas franjas de recurso debajo del hielo y que bueno que tenían un plan para construir asentamientos en las profundidades de las superficies del planeta una vez que se extrajesen los recursos mientras tanto los más escépticos sugirieron que se podría tratar de un truco no de un truco comercial de marketing para despertar el interés de los inversores sobre el potencial futuro de la empresa desafortunadamente el punto de salto colapsó antes de que turilla pudiera exponer lo que encontraron tan atractivo sobre esa bola de hielo o sea hay algo interesante en esa bola de hielo no hay punto de salto quizás lo podamos encontrar nosotros los jugadores suena interesante la verdad interesante habrá que pasarse por cerrón a ver si vemos algo bueno pues justo entre oretani 3 y oretani 4 tenemos el cinturón oretani alfa con numerosos asteroides que son ricos en nitrógeno el cinturón se convirtió rápidamente en el hogar de numerosas estaciones agrícolas construidas pues para ayudar a alimentar la afluencia masiva de colonos hasta que los planetas estuvieran listos para ser cultivados el cinturón podría ayudar a proporcionar una fuente de alimento más barata que los envíos intraestelares cuando el punto de salto colapsó muchos tenían la esperanza de que estas granjas pudieran ayudar a los varados a sobrevivir allí pasamos ahora a hablar de oretani 4 el cual pues es una enana gaseosa con una atmósfera espesa y expansiva se había construido una única estación de recolección en órbita antes del colapso una serie de escenarios de supervivencia simulados en ordenador pues simularon que los gases recolectados ahí en ese planeta se podrían haber utilizado de numerosas maneras para la fabricación industrial que los colonos iban a necesitar para construir puestos de avanzada en la superficie y que estos fueran habitable pasamos ahora a hablar de oretani 5 el cual es un gigante de gas donde el hidrógeno y el helio se arremolinan y bueno y se encuentran mucho más allá de esta línea de congelación donde los planetas empiezan a estar ya fríos pero fríos de verdad y ya por último oretani 6 todavía más lejos es una especie de plutón vale es un planeta enano que está muy muy lejos atrapado en una órbita de más de 100.000 días estándar alrededor de su estrella y ya para terminar lanzan una advertencia de viaje dice si bien es imposible viajar a oretani le ha enseñado a la humanidad los peligros de viajar a un sistema con un solo punto de conexión conocido en este galáctica y tenemos la esperanza de que tal tragedia nunca vuelva a ocurrir pero es importante estar al tanto de tales riesgos mientras se viaja y por último los puntos de salto desde este sistema son cero es tanto javidas macho bueno señores espero que os haya gustado este vídeo y sin más pues suscríbete al canal da la like la campanita y todo esto que decimos al final de los vídeos vale bueno se despide el ciudadano marcial gracias por haberme acompañado en este viaje y nos vemos en el universo hasta pronto y y y y y y y y Gracias.